oye, estoy peladito me gusta, yo también me corté el pelo sí, sí te veo te veas espantoso igual que tú nomás Paul, ¿cómo estamos? ¿tanto tiempo? ¿tanto tiempo? ayer fue curioso, justo ayer nos comunicamos y te dije, estoy extrañando nuestro Freakland extraño nuestras conversaciones extraño el estar juntos, extraño el compartir ideas, y hoy día estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Freakland y se nos ocurrió rápidamente el tema, lo conversamos un ratito, ya había sido temas que habíamos hablado antes o sea, dentro de decenas y decenas de ideas que hemos tirado así de cosas a la mesa, algunas más intelectuales otras más light pero claro, se nos ocurrió rápidamente algo que podíamos explotar algo que está súper cercano a nuestro interés y a nuestros corazones desde hace años y años sí, sí, y para el público que nos escucha tiene que entender que en esto hay un proceso de preproducción que no es menor Carlos y yo pasamos bastante tiempo compartiendo ideas haciendo un ping-pong de temas que tocar personajes de cuáles hablar entonces es interesante no, tenemos un backlog un backlog largo de temas que queremos tocar así es que el tema de hoy día que es un tema súper interesante son los psicópatas más importantes del cine claro pero con algunas restricciones nos mantuvimos en la ficción no nos fuimos a las historias verdaderas sino que ¿cuáles son esos psicópatas esos serial killers que nos han llamado más la atención? exacto y claro y en los míos van a notar un patrón bastante preocupante ahora ahora también es bien importante decir que aunque son serial killers ficticios y estamos hablando de personajes ficticios que son personajes del cine personajes de la literatura porque muchas veces los personajes de la literatura se pasan al mundo del cine aunque son ficticios hay muchos de ellos por lo menos los dos míos que están basados en serial killers reales claro exacto y si no en un serial killer específico si en la idea de algunos o una amalgama de serial killers y se van a dar cuenta durante el programa de quienes estamos hablando hay mucho cierto que a veces los casos reales son mucho más espeluznantes que de lo que de lo que uno se imagina y lo que también tiene mucho este tema de los serial killers que probablemente los mejores serial killers siguen caminando por ahí como el zodiac u otros como eso digamos que nunca fueron atrapados y que nunca fueron capturados o sea siguen andando por ahí exactamente yo tiendo a creer y lo he dicho en algunas entrevistas antes que efectivamente la realidad supera la ficción y te digo por qué por lo general la ficción se basa en la realidad si claro especialmente cuando estamos hablando de temas de asesinos en serie o sea hay un límite al que puedes llegar claro y muchas veces ese límite lo da la realidad acuérdate que la ficción siempre tiene que ser verosímil por supuesto por lo tanto tienes que basarte en la realidad para que para que de alguna manera funcione lo que estás contando habiendo dicho eso la realidad no tiene esa exigencia de verosimilitud tiene tiene exactamente una exigencia práctica pero no de verosimilitud exactamente o sea puede ser que mañana o ahora mismo estemos haciendo el programa y aterrice un ovni o sea es posible y eso simplemente lo que haría sería agrandar los límites que caben dentro de la realidad claro y eventualmente ese tema podría ser traspasado a la ficción traspasarse siendo realidad claro y por otra parte mira que divertido yo hace un tiempo publiqué mi libro Oink claro buen libro y después de publicar ese libro empecé a trabajar en el segunda la segunda parte que se llama Oink Oink y el primer cuento que escribí para Oink Oink se llama Baby Back Ribs y se llama así ¿por qué? porque es de una mamá que alquila el cuerpo de su hijo de su hijo muerto a necrófilos para que tengan relaciones sexuales con su hijo muerto ah ya ahora es una comedia ahora ahora espérate un poquitito esto lo escribí hace seis veces ya si tú estás al tanto de lo que está pasando en Francia o lo que ha pasado estos últimos días que descubrieron a un marido que se daba a su mujer y la alquilaba para que hombres tuvieran relaciones sexuales con ella no sabía no había escuchado eso 20 hombres han tenido relaciones sexuales con esta mujer sedada y administrada por su marido ¿a qué voy con esto? claro no es necrofilia pero se acerca bastante eso es más antiguo o sea por ejemplo eso fue tocado en Killville Killville te acuerdas que a la novia el enfermero la alquilaba para para eso esa era una escena de Killville exacto exacto entonces ahí voy la realidad muchas veces supera la ficción o sea cuando Quentin Tarantino creó esta parte creó esta parte de la historia de Killville del el enfermero eso evidentemente lo explicó en alguna parte en alguna parte lo debe haber sacado sí seguro que sí y de la misma forma como yo escribí Baby Back Rips de esta mamá alquilando el cuerpo de su hijo difunto para necrofilia ayer salió en las noticias este marido que alquila a su mujer sedada para que hombres tengan una locura una locura o sea cosas que no se pueden inventar sí una locura y me acuerdo que hace un tiempo atrás hablamos Carlos que sería muy interesante en este programa hacer recomendaciones literarias por supuesto ¿me acordáis? entonces yo voy a aprovechar este minuto para hacer una recomendación para quienes no lo han leído de comprar yo sé que es una recomendación que viene muy de cerca pero comprar Oink y leer Oink Oink es mi último libro que salió hace un año aproximadamente y es muy interesante porque Oink es una autopsia social habla justamente de la manera en que los seres humanos hoy en día nos hemos transformado en animalitos en chanchitos estamos convirtiendo es provocadora es sumamente provocadora el libro es un libro que de alguna forma camina por el límite del límite de lo aceptable el límite o sea supera lo aceptable digamos el límite de lo creíble de alguna forma sí pero repito o sea nuevamente todo lo que pasa dentro Oink es real todo eso pasa a diario en Chile en Argentina en España en todas partes del mundo la brutalidad del ser humano y justamente hoy día en Freakland vamos a hablar de la brutalidad de los personajes de cine de los serial killers más importantes en el cine ¿Empiezas tú Carlos? Sí la verdad que mira yo te propuse este tema porque hace un par de semanas fui a ver la nueva película de Night Shyamalan que se llama The Trap La Trampa y claro la película el director tiene toda esta trayectoria inventando estos twists de último de último minuto y todo eso la premisa de la película es explicar en todos los trailers no estoy diciendo ningún spoiler ni nada de que claro de que un papá lleva a su hija a un concierto de un artista tipo Taylor Swift ultra famosa para las niñas que la adoran y todo el cuento y resulta que cuando está viendo el el teatro ve que hay una movilización de Paco relativamente importante y empieza a averiguar y todas las cuestiones resulta que descubre que claro que la policía sabía que un asesino en serie iba a estar en el teatro ese día entonces preparan una trampa para que no pueda salir y lo puedan atrapar porque no tenían mucha tenían casi nada de evidencia como para para julgarlo pero sabían por ciertas cosas que explican durante la película eso y bueno y resulta que este mismo papá es el es el serial killer que están buscando que está llevando a su hija es el serial killer yo se lo explico en los primeros 10 minutos de la película eso no es un spoiler ni nada no es de las películas de adivinar quién fue sino que es cómo lo hace y cómo y cómo cómo se la arregla y después de eso después de salir del cine fui caminando y estaba pensando y que claro a mí en general las películas que más me han llamado la atención de la de serial killers han sido películas en las que la el el serial killer es una persona totalmente normal con familia con hijos con una vida común y corriente pero que al mismo tiempo tiene una una segunda vida asesinando gente por por distintas razones y en la y esta película me recordó mucho una una película de Kevin Costner se llama Mr. Brooks que que es la película la primera película que yo quería hablar de eso Kevin Costner papá de familia dueño de empresa un gallo súper súper respetable y todo eso que asesina gente que asesina gente y que y que lo dice durante la película ha asesinado gente por muchos años por muchas fórmulas distintas ha sido estrangulador ha sido ha tenido distintos distintos sistemas la idea de la película es que un un serial killer wannabe lo lo descubre y consigue evidencias contra él y trata de chantajearlo para que le enseñe a ser a ser este serial killer también entonces 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 claro ahí Kevin Costner tiene una tiene una personalidad oculta como en la forma de otro actor que William Hurt que 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 es como es su contraparte pero es su es su lado más oscuro de su personalidad que claro con el que van planificando que van a hacer con toda esta situación y eso y y la y la mejor parte para mi gusto de la película es que en el transcurso de la película se ve que su hija heredó su gen de asesino pero los dos tenían un sistema organizado extremadamente prolijo y cuidadoso para poder ser papás tener hijos tener una familia y el mismo tiempo de irse a matar gente en su en su ratón libre bueno pero ese ese es una yo creo que uno de los tricks más importantes de los serial killers más importantes del último tiempo justamente ese que las personas son no sé si todos pero gran número de los serial killers conocidos son personas que tienen una vida paralela y que viven con este dark passenger que es la necesidad de matar y asesinar que han logrado llevar vidas familiares que han tenido hijos que han tenido matrimonios y que después de un matrimonio largo de 30 años los descubren y se dan cuenta que este tipo era un asesino en serie me acuerdo inmediatamente en BTK por ejemplo que es uno de los psicópatas más importantes del mundo que mató a cerca de 30 personas y que tenía no solamente una familia sino que el tipo era pastor de su iglesia claro claro ahí lo que pasa es que hay una diferencia semántica tenemos el serial killer que es el asesino metódico que se toma años de años de años en hacer su obra en crear su obra porque por lo general son obras las que están creando estos personajes y después tenemos el término de street killer que es el tipo que se vuelve completamente loco y mata en una noche a 30 personas claro para mí ser el escritor respetable es el que pasa años y años matando gente que va evolucionando en sus métodos de alguna forma un emprendedor del asesinato es la idea de la obra de la muerte como obra del asesinato como obra muchos de estos serial killers son personas ultra inteligentes que bordean la genialidad por una parte evidentemente no son descubiertos durante años de años de años y muchas veces lo que estos personajes hacen es crear con sus asesinatos obras de arte o sea mira el asesino del zodiaco por ejemplo un tipo que nunca fue descubierto que empezó a matar en los años 60 y el tipo nunca se descubrió y evidentemente dejaba pistas ¿verdad? exactamente las pistas que él dejaba era a través de códigos y cifras o sea él escribía con estos abecedarios cifrados o sea el tipo el tipo tenía una inteligencia superior y nunca fue descubierto y bueno me imagino que ya debe estar muerto pero nunca lo vi ya debe estar muerto sí claro igual que el tipo del alfabet killer que un asesino espectacular que mataba a cada persona con nombre y apellido con la misma letra y después se deshacía del cuerpo en una ciudad con la misma letra o sea por ejemplo Andrea Andrade la votaba en Anakena por ejemplo claro así que son personajes de una inteligencia y que crean una obra a través de sus asesinatos Brett Easton Ellis escribe esta maravilla de obra que se llama American Psycho yo te comenté que lo conocí a Brett Easton Ellis en Estados Unidos hace un tiempo atrás y tuve la suerte de conversar con él un poco y el tipo me contó la historia antes de entrar al personaje te voy a contar un poquito la historia de American Psycho ya a ver Brett Easton Ellis mucha gente no lo sabe pero American Psycho era la tercera parte de una trilogía que él estaba escribiendo desde Weston Zero en adelante Weston Zero Rules of Attraction y American Psycho o sea claro si la protagonista el protagonista de Rules of Attraction es Sean Bateman que se supone que alguna relación tiene con Patrick exactamente y lo que él estaba haciendo era esta obra medio autobiográfica que comienza en Weston Zero con este estudiante de Camden que se va a Los Ángeles de vacaciones etcétera su editorial le dijo quiero que toques el tema Nueva York entonces este tipo llega y dice bueno lo que voy a hacer es que voy a hacer la tercera parte de la trilogía con el mismo personaje basado en Nueva York ¿qué hace? empieza todo su proceso investigativo y empieza a juntarse con él y de la época esto es el año 90 claro la primera novela era sobre los excesos de la juventud millonaria en Los Ángeles la segunda sobre los excesos dentro de los estudiantes universitarios acomodados en Nueva Inglaterra en Camden y claro y la tercera hubiera sido naturalmente los excesos de los UBs en Nueva York millonarios y exitosos tenía una lógica que es la lógica lineal o sea un niño vuelto loco en Los Ángeles un post adolescente después este mismo muchacho en la universidad después este muchacho después de su vida profesional claro claro entonces lo que empieza a hacer lo que hace Bret Easton es que empieza a investigar el tema y se va a Nueva York y empieza a relacionarse con los UBs empieza a salir con ellos empieza a ir a fiestas empieza a ir a bares empieza a salir a comer a restaurantes y cuenta que un día está sentado en un restaurante con 4 o 5 UBs estamos hablando del año 87 88 en los que los UBs están de moda eran geniales la lógica de los UBs para los que son más jóvenes eran geniales porque porque claro representaban todo lo que lo que lo que se podía desear eran 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 la pinta el recurso la libertad o sea claro o sea trabajaban y todo el cuento pero claro entre los 80 principios de los 90 los UBs eran eran lo máximo eran los primeros en adoptar la tecnología los primeros en tener celulares los primeros en tener todo el tema en el mundo era de ellos básicamente y como si fuera poco todo lo que tú decís siempre estaban bien bronceados siempre con trajes de seda no la apariencia era fundamental sí claro y con modelos siempre viene rica en el brazo por supuesto era un requisito entonces lo que para que los jóvenes entiendan el el del siglo XX era lo que era el dandy en el siglo XVIII claro exactamente claro entonces esa analogía es la más práctica para que los jóvenes entiendan pero pero claro yo hoy día haría el símil con el futbolista el del año 80 es el futbolista de hoy día el futbolista que a los 23 años güey tiene una fortuna de 100 120 millones de dólares que tiene dos Lamborghini y un Rolls Royce en la cochera que se viste de Armani y que anda con la modelo bajo el brazo que huele a jet privado que tiene un yate en el sur de Francia yo creo que ese es el símil pero los yuppies de los 80 no eran tan millonarios no tenían fortuna de cientos o sea incluso en American Psycho se ve que creo que el sueldo de Patrick Freeman eran 200 300 mil dólares al año una cosa así no eran cantidad estratosférica no eran cantidad estratosférica pero eran así tipos bien parados y hay que recordar que tenían 20 22 años por supuesto muy jóvenes muy jóvenes y todos ingresados de muy buena universidad y todo eso claro eso sí tenían eso está British Tonellis creando la novela reuniéndose con todos estos yuppies y en una cena con 5 o 6 de estos yuppies están comiendo y está escuchando esta gente lo que dice y se da cuenta hueón dice pero hueón estos tipos están completamente idos estos tipos son todos psicópatas y en ese minuto dijo voy a dar la vuelta voy a dar vuelta a la novela en 180 grados y en vez de ser la tercera parte de la trilogía más o menos hueón puta lineal más o menos conservadora dentro de lo que puede ser conservador British Tonellis sí claro me voy a volver completamente loca y el personaje principal va a ser un psicópata un psicópata la novela pegó tan fuerte que su editorial Simon & Schuster lo despidió mucha gente no lo sabe pero antes de seguir la novela lo despiden de la editorial porque la novela según mucha gente era una inmundicia el hecho que tocara muy polémica muy muy polémica vamos al psycho así para que la gente sepa Patrick Bateman Patrick Bateman un ejecutivo un alto ejecutivo de Nueva York trabajando en 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 una en 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 exactamente un banquero básicamente un banquero joven millonario que como decíamos anteriormente basa su vida en superficialidades como el reloj totalmente el traje perfecto lo describe constantemente cómo está vestido cuál es el traje tres botones dos botones el reloj el tan que tiene los productos de limpieza que ocupan el pelo en la cara en los espéales empieza la película con este personaje que se ve diferente pero no entendemos que es un psicópata bueno el el nombre un spoiler la verdad American Psycho pero eh su primer crimen sucede por un motivo muy especial que es que él con sus amigos están comporando sus tarjetas de 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 visita y esta escena es genial cada uno está mirando sus tarjetas y está analizando cómo están hechas cuál es el gramaje del papel etcétera etcétera y él saca la de él sabiendo que era la mejor que había y la pone arriba de la mesa la describe completamente y inmediatamente un muchacho que está al lado que es Allen apellido Allen pone la de él al lado que no un muchacho es su némesis es su exactamente es su némesis era el espejo donde él se veía y que y que muchas veces lo superaba entonces lo superaba siempre lo superaba su nombre es Paul Allen en la novela sí sí y el tipo tira su tarjeta al lado de él y se crea un silencio solamente en la mente de Patrick porque a nadie le importa pero Patrick sabe que este tipo le acaba de patear el culo y que su tarjeta es superior a la de él y cuál es su manera de reaccionar esa noche sale y mata un homeless lo mata a palo no sé si te acordáis cuando llega una escena terrible lo mata y después de ese minuto el tipo se desata y empieza su locura y empieza a matar a gente y por supuesto entra esta gente que mata mata a Paul Allen sí mientras le estaba hablando del disco de Phil Collins no me acuerdo cómo se llama el disco pero sí el disco y hablando de In The Earth Tonight una escena muy ochentera música muy ochentera y lo mata lo descuartiza lo mata por una violencia no jacket no jacket se llama no jacket requires se llama el disco no jacket requires se llama el disco de Phil Collins creo que su primer o segundo disco de solista fue salido Genesis de Phil Collins sí y lo mata con una violencia inusitada y después se deshace del cuerpo y vuelve a su casa y deja un mensaje en el contestador que esto es genial y dice habla Paul Allen me acabo de ir a Londres así es que por favor no me llamen ni me molesten y hace una maleta y saca una maleta con cosas sí no y la escena del asesinato es muy buena porque porque estos dos tienen una una dinámica de humillación continua el uno al otro sí y están en la casa y está Allen está está medio edrio medio curado y todo eso y ve que todos los muebles de Patrick están con plástico encima entonces dice qué onda están pintando o sea como que qué vergüenza tenés todos tus muebles con plástico con qué vergüenza claro tenía todos con plástico porque estaba todo pensado para poder asesinarlo con un hacha ¿no? lo mata con un hacha y lo divertido también de nuevo el némesis de Patrick Bigman no solamente el hecho de la tarjeta es lo que gatilla esta rabia con él sino que un día viernes Paul Allen consigue una reserva para Dorcia Dorcia y consigue la reserva y Patrick Bigman dice Dios mío tú pudiste conseguir una reserva a Dorcia y yo no puedo listo ese era un gran tema que no lo mencionamos que las reservaciones al lugar correcto eran eran claves porque ser visto en el lugar correcto y con los acompañamientos los acompañamientos adecuados era era lo que había que hacer entonces exactamente es lo que correspondía entonces bueno Patrick Bigman empieza esta locura de asesinato como buen serial killer un amante de las putas acuérdate que invita un par de putas a la casa y les pagaba a las putas no para solo tener sexo con ellas sino para torturarlas en un momento Patrick Bigman se da cuenta que está completamente desquiciado y tiene un pequeño relampagueo de cordura y de sensatez y llama a su abogado y lo llama y le dice oye yo soy un asesino en serie acabo de matar a 40 personas dice el número 40 o sea el tipo ha matado a 40 personas pero acuérdate que el abogado no responde entonces deja todo esto en su grabadora y corta y se queda dormido hasta el otro día y al otro día lo despierta la llamada telefónica que es su abogado riéndose porque sí buena talla sí claro lo lindo de este personaje es que está basado sueltamente en Jeffrey Dahmer ya ok pero no era tan yuppie tenía buena pinta digamos definitivamente no por lo yuppie pero en la forma de matar y de guardar a sus víctimas en el freezer guardar sus cabezas el invitar a gente a los departamentos asesinarlos después en el departamento que era el el MO de Jeffrey Dahmer el asesino de Milwaukee perfecto ahora hay algo muy interesante también en este personaje Patrick Bateman y es que no pasa muy seguido en el cine por tanto en la literatura tampoco mucho de que el personaje que el asesino en serie no sepa realmente si es un asesino en serie o no claro termina la novela y nadie sabe ni siquiera Brad Easton Ellis hasta el día de hoy si Patrick Bateman de verdad es un asesino serial o si todo esto se lo imagino mira yo me acuerdo que en su en su siguiente libro que se llama Lunar Park que él es perseguido que hay el protagonista de ese libro es el mismo el mismo Brad Easton Ellis es una autoficción y que claro y que ahí está persiguido por el por el psicópata Patrick Bateman es genial es genial porque para los que no han leído Lunar Park habla del personaje como un autor famoso y prestigioso después de haber escrito List and Zero sí y cuesta todas las intimidades de una estrella de la literatura y después por supuesto es perseguido por uno de sus personajes es perseguido por uno de sus personajes genial tú sabes desde hace mucho tiempo que Bruce Easton Ellis es uno de mis autores favoritos de siempre tengo ahora ¿cómo se llama? la nueva novela la tengo todavía ahí Sharks me falta que me manden la copia mía que tienes tú esa autografía esa es buena podríais mostrar la foto de la firma de Bruce Easton Ellis es buena tengo un poquito más allá antes de que termine el programa lo vamos a mostrar definitivamente eso es lo lindo del tema y eso es una de las cosas lindas que hace Bruce Easton Ellis que Bruce Easton Ellis no solamente está hablando de un psicópata sino que él escribe el libro psicopáticamente o sea el hecho de describir un reloj durante 15 páginas y después tu traje Armani durante 10 páginas más y después el perfume tuyo versus el perfume de Paul Allen por 10 páginas más es una cosa completamente loca y exquiciada sí, claro absolutamente o sea, claro es una persona que está fuera de sus cabales y que al mismo tiempo es una persona que para la sociedad neoyorquina de Manhattan donde estaban era un ciudadano modelo totalmente que representaba lo que todos querían ser y que vivía en el mismo edificio de Tom Cruise y ahí volvemos a lo que conversábamos antes muchos de estos asesinos en serie muchos de estos psicópatas son personas normales que se esconden entre nosotros y muchas veces cuando los atrapan sus vecinos sus amigos dicen no teníamos idea este tipo era un hueón normal que salía a pasear a su perro todas las tardes botaba la basura como todos los y el hueón terminó matando 40 personas me di cuenta investigando este tema siempre me han gustado mucho más las películas de serial killer que están enfocadas en el asesino más que las que están enfocadas en el who did it en el investigador privado y que te y que te muestran en los últimos 5 minutos de la película wow este era y siempre era el menos esperado y todo eso claro para mí siempre me queda me queda quedo con un gusto a que a que me falta desarrollo en la historia en que en que me muestran quien es el asesino en los últimos 5 minutos claro y que le dejan la tarea al espectador o al lector de atar los cabos que pueden haber estado sueltos durante la historia si es que definitivamente el personaje de serial killer es mucho más interesante el personaje de serial killer es más interesante que lo que hace el serial killer sí claro sí claro lo que pasa es que claro es muy atractivo también para los espectadores el rol de descubrirlo y el y todo lo que hacen algunos genios criminalísticos para descubrirlo pero pero claro pero pero creo que hay mucha riqueza que se pierde al no analizar la psicología del serial killer definitivamente lo que está pasando es que muchas películas y muchas series y muchos documentales se están basando mucho más en eso justamente en el serial killer en sí que en resolver un caso o sea imagínate imagínate la película Seven Rat Feet Milton Friedman ¿no? Morgan 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 Friedman estoy como te doy cuenta estoy sí muy político Morgan Friedman dirigida por David Fincher David Fincher David Fincher uno de los directores más importantes de la última década imagínate qué hubiera hecho si en vez de basar la película en estos dos policías se hubiera basado en el asesino John Doe John Doe que se llama el personaje exactamente porque nunca lo identificaron Kevin Spacey exactamente entonces imagínate qué hubiera pasado si es que el personaje principal en Seven hubiera sido John Doe y no Morgan Friedman y Brad Pitt finalmente que una cosa que no pasa muy seguido tampoco es que después los policías se transforman en víctimas porque termina la película con John Doe matando a la esposa del detective interpretado por Brad Pitt para mí el plot hole es que la rage nunca la rabia nunca fue castigada sí ahí está el único pecado capital que no fue castigado que fue la rabia que fue el personaje Brad Pitt digamos él representaba la rabia en ese momento claro tiene que haber terminado internado probablemente alguna cosa así pero no castigado como asesinado como todos los demás todos los demás pecados capitales fueron ese fue el hoyo en el plan de John Doe que le fue ese castigo el castigo fue matar a su esposa claro ese fue el castigo él le dice bueno haz algo al respecto a ver haz algo y el bueno se resiste y pega el tiro bueno volviendo a American Psycho rápido para cerrar muchas veces los críticos de la película hacían la lectura equivocada de que la novela y que la película era finalmente una crítica al capitalismo y al consumismo podría parecerlo si no lo hubiera desmentido Bertie Stonellis diciendo que esa nunca fue la intención sino que la intención real fue simplemente el hecho de haber estado comiendo con un grupo de yupi y darse cuenta que esta gente estaba completamente desquiciada que eran todos completamente psicopáticos y que nada tenía que ver con una crítica social ni una crítica política ni una crítica al sistema ¿te imagináis america? y sin quitarle el crédito tampoco a esta gente superficial o sea que muchas veces estas personas superficiales las cuales conocimos nosotros bastante bien claro en nuestro periodo universitario conocimos a gente así Carlos y que eventualmente fueron y deben ser hoy día titanes de industria no me cabe ninguna duda a ver nuestra universidad tenía una característica de aceptar gente que que sentía que todo era manejable que todo era arreglable que todo era que el sistema era posible torcerlo y y darlo vuelta y es un poco lo que se está viendo ahora porque es una disposición a querer torcer el sistema ahora ahora repito de la misma forma como tenemos a personajes como British Tonelis absolutamente necesarios también tenemos estos personajes superficiales que también son a mi juicio completamente necesarios yo no creo que uno sea más ni menos que otro y todos cumplen su rol en la sociedad por supuesto y también relativismo moral total tuyo pero ya está bien relativismo moral total o sea cada uno que cumple su rol los buenos y los malos dan lo mismo todos justos armamos la ensalada juntos pero definitivamente y también pasa con lo que decías y tú que todo es manejable y eventualmente si lo es o sea todo es manejable te pillen o no te pillen es todo manejable porque ahora pillaron a esta gente pero pillaron a uno o dos no y al Moicilla lo pillaron claro al Moicilla lo pillaron entrando por la ventana chica del baño o sea por súper de costado y todo eso le encontraron todo esto y se fue tapando toda la mierda de que era alguien que se dedicaba a manipular el sistema porque van a conseguir resultados exactamente pero como él hay cientos de miles en el país y hay millones y millones y millones en el mundo y que van a seguir existiendo sin ningún lugar a duda si todo es manipulable articuladores que se podrían llamar en una forma más elegante problem solvers problem solvers spin doctors spin doctors exactamente si un político tiene problemas si un político tiene un escándalo lo pillan con un amante o cualquier cosa a quien llaman spin doctors pero ¿sabes lo que pasa Carlos? que el no entender que esto es así es simplemente no entender a la condición humana y lo que pasa es que es muy fácil culpar a distintos lados políticos muy fácil decir no fue la derecha fue Chadwick fue Piñera y después decir no la contraparte fue Bachelet y el caso y este bueno era comunista y fue abogado de Miguel Crispi y fue abogado de claro ahora entonces mi respuesta a eso es súper simple si tú llegas al lugar al que llegó Piñera si tú llegas al lugar al que llegó Chadwick si tú llegas al lugar al que llegó Bachelet no se llega sin saber sortear un par de problemitas en el camino que consideran a Boric una persona profesionalmente fracasada y yo le discrepo con todo el mundo ni siquiera se tituló de derechos chucha sí porque empezó a ganar 8 millones de pesos al mes porque consiguió que cientos y miles de personas creyeran en él y votaran por él qué demostración más grande de éxito luego consiguió que 8 millones de personas votaran por él para presidente bueno o sea quién más tiene ese respaldo a ver en la historia de Chile nunca se había votado un presidente con tan alta participación uno jamás uno ahora claro el voto fue obligatorio y que eso no había pasado nunca voto obligatorio con inscripción automática que esa es la combinación porque antes era el voto obligatorio pero con inscripción voluntaria exacto entonces ese es un factor pero no quita no quita que el tipo convenció a 8 millones de personas uno y dos ser presidente a los 36 años pues hueón o sea chapó perdóname papi papi Gracias.